Última hora en Estados Unidos de América. A medida que se acercan las elecciones de 2024, el voto latino podría tener un gran impacto en el resultado. Aquí te traemos las más destacadas razones por las cuales los votantes latinos están acercándose a los republicanos. Patriotas algunos de estos motivos incluyen. Economía. Muchos votantes latinos se sienten atraídos por los mensajes económicos positivos y el enfoque en el crecimiento económico y la creación de empleos de los republicanos. Valores familiares tradicionales. Muchos votantes latinos tienen valores tradicionales y se sienten más cómodos con el enfoque de los republicanos, en la familia y la religión. En el aspecto de la inmigración, aunque los votantes latinos históricamente han apoyado a los demócratas en cuestiones de inmigración, algunos están insatisfechos con la falta de acción por parte de los demócratas para resolver la situación de los inmigrantes indocumentados. Y es aquí en donde los votantes latinos ven al partido republicano como una alternativa más dura en cuestiones de inmigración, lo que puede atraer a un buen número de votantes. También amigos están los problemas sociales, en donde los latinos están preocupados por la seguridad en las calles, la delincuencia y otros problemas sociales, y ven al partido republicano como una opción más fuerte en cuestiones de seguridad. Y no olvidemos mis amigos, la diversidad demográfica, ya que entre los votantes latinos se está aumentando, y con ella, su diversidad política. Con más latinos que se establecen y se convierten en ciudadanos estadounidenses, es posible que algunos se alejen de la tradicional alianza demócrata y se acerquen más a los republicanos. Patriotas. El partido republicano ha logrado avances en la comunidad latina con su apoyo a una fuerte seguridad fronteriza, su oposición al no nacer y su promesa de crear más oportunidades laborales. Además, el apoyo del partido republicano a la libertad religiosa y su oposición al socialismo han resonado entre muchos votantes latinos. Recordemos mis amigos patriotas, que el partido republicano ha realizado un esfuerzo concertado para involucrar a la comunidad latina, creando iniciativas como la Asamblea Nacional Hispana Republicana, fundada en 1967 que se esfuerza por promover los asuntos e intereses de la comunidad hispanoamericana dentro del partido republicano y por representar los intereses del partido ante la población hispana. Este grupo surgió como resultado del Comité Asesor de Habla Hispana del Comité Nacional Republicano, que fue creado como una respuesta a la campaña exitosa de atraer a los votantes hispanos para apoyar la candidatura presidencial de Richard Nixon. Este comité alienta a los latinos a involucrarse en el partido. Además, la plataforma del partido se ha diseñado para satisfacer las necesidades de la comunidad latina. Pero dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.